¡Let's get to Mexico! Finalmente se hicieron oficiales las medidas que se han tomado en la Liga MX sobre el futuro del ascenso MX. Enrique Bonilla, ya dado de alta del COVID-19, anunció lo siguiente. Se elimina el ascenso y descenso por 5 años. Termina la temporada del ascenso MX sin campeón. Como la nueva liga tendrá límite de edad, ya no habrá regla 20-11 en primera división. Los clubes recibirán una compensación de 60 millones de pesos a repartir por terminarse esta temporada anticipadamente. A partir de la próxima temporada recibirán 20 millones por campaña para no tener problemas financieros. ¿Cómo se jugará la liga? ¿Qué equipos se quedan? ¿Y cómo se llamará? Será anunciado más adelante, dijo el presidente. Oficialmente mataron al ascenso MX, como lo conocemos. ¿Qué les parecen estas decisiones? Comenzó una jornada más de la Liga MX con el partido de Juárez, manejado por Edel Borelli y Monarcas en control de Luis Malagón. Monarcas se quedó con la victoria por la mínima diferencia, con un gol anotado por Aldo Rocha. El otro partido lo jugaron Icaxa y Atlético de San Luis. Ahí, Carlos Gutiérrez de los Potosinos despedazó al Fideo Álvarez de los Rayos. El Atlético de San Luis ganó por 5 goles a 0 y se mantiene invicto, tomando la punta momentáneamente con 7 puntos. Los Rayos no han ganado. En titulares hablamos sobre la posibilidad de que Víctor Guzmán vuelva a Chivas siempre y cuando hubiera una negociación, pues el jugador estaría libre de culpa luego de la prueba antidopaje de algunos meses. Bueno, a esta información publicada por líderes del rebaño ya salió la contraparte, pues en ESPN se asegura que el Pocho se va a quedar en los tuzos. No, 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 Pocho ya no sale a ningún lugar, se queda en Pachuca, todavía no sale el veredicto, o sea, no jodan los medios, dijo una persona cercana a Guzmán según publica ESPN. Así que de acuerdo a este medio aún no se sabe si Víctor Guzmán está libre de culpa o no y no volvería a las Chivas. Cracks, ¿a ustedes cómo les cae André Pierre Gignac? En lo que lo piensan les platicamos lo que pensaba Diego Reyes sobre el delantero francés antes de fichar por los Tigres y conocerlo. Es un gran jugador, antes de llegar a Tigres yo pensaba que era un jugador un poco mamón, pero no, realmente me sorprendió en todos aspectos, es una gran persona, un gran ser humano y compañero. Desde que llegué a Tigres me recibió muy bien, me invitó a comer a su casa, a conocer a su familia y ahí te das cuenta de su grandeza y no solo dentro del campo, sino fuera de él, dijo el defensa mexicano. Ahora sí, cracks, dejen su opinión de Gignac en los comentarios. Cracks, con esto llegamos al final del video, espero les haya gustado muchísimo, recuerden darle like, compartirlo y no olviden de seguir las redes oficiales de CracksMX. Y también suscríbanse a toda la familia Cracks, también el nuevo canal Cracks Plus para que conozcan un poco más de todos los integrantes de esta gran familia. También les quiero contar que ya hay nuevo video de Skrull para que vean todas las noticias más importantes de música, de cine y de sus series favoritas. Nosotros nos vemos muy muy pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.